Hola amigos, buenos días, les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma, este es el pronóstico del tiempo para este miércoles. Vamos a tener algunas lluvias dispersas, algunas tormentas dispersas asociadas a la entrada de aire marítimo tropical y el calentamiento diurno deben disminuir en intensidad en comparación con lo que se dio el día de ayer, pero a partir de este jueves se incrementan muchísimo, incluso algo fuerte las tormentas, incluso con algo de viento y granizo por una nueva onda tropical. Esta es la situación que tendremos la tarde de hoy. La onda tropical número 27 se va a ubicar esta tarde noche sobre la región occidental del mar Caribe, frente a las costas de Quintana Roo, sus efectos empezarían a sentirse en Quintana Roo principalmente en el transcurso de esta noche o ya mañana al amanecer, pero ya en general toda la península serían hasta este jueves. También esta vaguada se va a mover paralelo al sistema y un vórtice en altura también va a estar aportando inestabilidad para que el sistema y los sistemas de tormenta que expliquen esta onda tropical sean significativos. Otra onda tropical estaría cruzando el Caribe central en el transcurso del día de hoy. ¿Qué es lo que esperamos? Pues algunas tormentas dispersas para Tissimín. También podría presentarse algo de tormentas aisladas para Mérida y Ticul. En Valladolid algunos chubascos dispersos, progreso pues es una condición ya de cielo parcialmente nublado. La ciudad de Campeche lluvias ligeras y en Ciudad del Carmen tormenta eléctrica. Y para lo que es el estado de Quintana Roo, Chetumal con algunas lluvias moderadas, Tulum lluvia ligera y Playa del Carmen y Cancún cielo de parcialmente nublado a mayormente nublado. ¿Qué es lo que esperamos respecto a temperaturas? Temperaturas de 37 grados Celsius podrían presentarse en la ciudad de Mérida con sensaciones térmicas incluso de hasta de 45 grados. Es como se ha estado dando en los últimos días. Ticul 34, Valladolid 36, Tissimín 34, Progreso 34, la ciudad de Campeche 36, Ciudad del Carmen 34 y también mucho calor en Quintana Roo, Chetumal 34, Tulum 34, Playa del Carmen 34 y Cancún con 35 de temperatura máxima. ¿Qué es lo que esperamos para esta noche? Pues solamente podrían presentarse por esta noche en Ciudad del Carmen algunas lluvias moderadas por la formación de la vaguada térmica hasta ahí y en el resto de la región, Campeche, Ticul, Mérida, Progreso, cielos parcialmente nublados, mayormente nublado a Valladolid y Cimín parcialmente nublado y todo lo que es el estado de Quintana Roo, cielo de parcialmente nublado a mayormente nublado en el transcurso de esta noche. En concreto para la ciudad de Mérida vamos a tener alrededor de mediodía temperaturas de 33 grados Celsius con cielo parcialmente nublado y a partir de las 3 de la tarde alcanzando hasta los 34 de temperatura con cielos ya mayormente nublados conforme va pasando el día y la formación de nubes hasta el final de la tarde aproximadamente a las 6 de la tarde 30 de temperatura y podría acercarse por ahí alguna tormenta de manera aislada 9 de la noche 26 de temperatura con cielo parcialmente nublado y 25 de temperatura hacia la medianoche del día de hoy y como les comentaba tormentas aisladas para hoy y una temperatura máxima de 37 grados Celsius se espera para el día de hoy bastante calor y mañana temprano 24 de mínima. Ese es mi reporte, les deseo un excelente día.